Señor Dios, escucha nuestras súpitas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Señor Dios, santifica con tu bendición a estos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos levantar. En este momento, este es el momento más importante de la ordenación, en el cual, por obra del Espíritu Santo y a través de la imposición de manos del Obispo y la oración consecratoria, el candidato es ordenado diálogo. Gracias. Amén. 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 Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy, aquí estoy, Señor, toma mi vida. Amén, Jezíbe, recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, y convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, y convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Amén. Para mostrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo reedicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. ¡Gracias!